Oh, revelaste mi nombre. Bueno, soy Ramón, el mono, soy de Jamaica y soy el nuevo integrante de esta familia. Tengo 16 años, soy cocainómano, alcohólico, ludopata, transexual, transexual también, y es algo que no había revelado anteriormente. También me gustan bastante las mujeres. Ah, soy bisexual. ¿Te puedo acomodar tu mono, Ramón? Eh, si tú quieres. Te digo al tiro que eso no es mi mano. Es mi pene. ¿Cómo voy a hablar con él? Es una habilidad que tengo. Mire, ¿puedo hablar sin mover la boca? Hola, ¿cómo están? Soy Ramón, el mono. ¿Ve? ¿Puedo hablar sin mover la boca? Soy una caja de Pandora. Estoy lleno de sorpresas. Ah, y este pañuelo lo uso por mi ídolo, que es Axel Rose y Don Francisco. Don Francisco. Don Francisco también usa pañuelo. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta, Don Francisco? Eh, porque ayuda a la gente con discapacidades. Y eso, yo también soy discapacitado. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu problema? Soy ciego. Soy ciego. Y además, soy, tengo, eh, copete. Soy alcohólico. Es un problema que tengo con el copete. ¿Qué tomas? Me gusta bastante el pisco. Me gusta el pisco, la cerveza, el café también me gusta. Me gusta mucho el café. Y... Ah, un manjar. Y soy imitador también. Ah, imitador. Ah, un manjar. Tómate un comerito, Francisca, me cago que está rico. ¿Ves? Puedo imitar bastantes voces. Y puedo hablar sin mover la boca. Y ahora puedo imitar al logo de un informe especial. Humano, ayúdame, por favor. Estamos...